Luzvela va a cuidar entonces Elfos y Vaca va a cuidar Atracador Vil El resto pasan todo al medio y le siguen el foco a Bandiat A lo que le pegue Bandiat le pegan ustedes Y Astrid con Evi pasan a Magos Gula, le puede dar el lead a Dissaur porfa Listo, listo Ya, Chakalcar entonces y Orp le pegan a lo que le pegue Bandiat porfa Ok Ok Muchachos ganamos con bandera, o sea con base Así que si toman base los muchachos al frente parten de inmediato a apoyar Dissaur porfa ¡Ríjole! LegoSe Hay gente de unión entre vantagem La Fće El Ágara El Ágara El Ágara El Ágara Cabeo, Cabeo, Cabeo Llegó un sase, Llegó un sase, Llegó un sase, Llegó un sase No pasa nada Cabeo, Cabeo el medio No, Cabeo, no, Cabeo Cabeo, 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 Cabeo Nos capean atracador, necesitamos ayuda Ahí voy Solo esta Vaca y yo A ver, a ver Cabeo, Cabeo No capees, no capees Jamás capees No capees Aléjate del área Los Vela tiene micro Si Va a tener el pala, el pala, el pala genera acá No, no, no Vamos al otro A train A train A train Manten el pala genera Tu corre, solo capearon Solo capear, eh A ver si alguien va al medio No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No capeen, no capeen Ahí hay alguien esperando el tanque Bájenle porfavor a ese micro Perdón Perdón No, 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 no No, 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 Macdon the police Los pícaros están en el medio Mami silencio después de ese silencio Alguien suba a mí que me maten ¿Quién te está pegando Chaka? Ah, ahí está Ya, cuando suban a Capi Fuego al Prince Heller Pique, ahora tengo el Roque Dos de ustedes deberían de salir de ahí para agarrar una de ellos Logo Por favor, el sapo, lancenle a los Heals, no al brujo El foco es el brujo Ya usó todo Ahí va el pícaro, viene por ahí otra vez El foco es el brujo y se hacen los Heals Silencer en Priest Piedra, congelado Priest Cuidado Duer que el pala tanque está rondando ahí el medio y las bases Vamos Vamos Ya, el grupo muere, el grupo muere Se se da el pala, se se da el pala Se se da el pala Guajame un rato acá y ahorita despego Le doy al Chaser Está en Bomba, véngale Pícaro, Pícaro Tengo que a peen Nos van a repartar Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá Vienen para Magos Vienen para Magos Vienen para Magos Vienen para Magos Sube, sube Mago, necesitamos ayudar Venga, 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 rápido Ya voy, 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 ya está llegando No, está llegando Está cambiando, ah, wey, wey, luce la, wey No puedo, tiene una madres ahí Mételo una trampa, po, wey Va a salir la peta, algo Le van a caer todos más a... Donde está la bandera Lánzalo, chaca No, no es chaca, es... Lanza el pícaro, lanza el pícaro Cuidado, no, es cuidan a Vaca, le van a caer Sigan haciendo... Ya listo, devuélvanse, estamos bien acá, devuélvanse Vamos, vamos a hacer algo Nosotros podemos defender, hay que hacer algo Campeo, 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 campeo Amagos, amagos, ya, amagos, amagos, pasen amagos, pasen amagos No peleen en el medio, pasen amagos Al toque que salieron, que revivieron acá Scalpux, quédate, quédate de soporte El, por favor, no pelees en el medio No, es que a Gula lo tienen de poco Están pasando a Elfos, a Elfos, a Elfos Me devuelvo, me devuelvo Pega el mago acá, y dispele a Gula, pasa tú Gula, si puedes, pasa, pasa a Elfos Chaca, botas los, Chaca Vamos, vamos, vamos El, está tratando de campear, sigan con el mago El, está tratando de campear Bikil Bikil Tenemos Healer allá, el Sitton Healer allá, rápido Pasa Scalpux Caí, caí Rada Pasa abajo, pasa, 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 pasa Yo pongo trampas Déjale a Vaca, déjale a Vaca Pero igual, sigan, sigan con un Sazer Pasen a Excel Dejo, dejo bandera, 3, 2, 1, dejo bandera Coge, coge Me mataron Muchachos Salgo 24 El brujo acá Aguanten, necesitamos Healer, ¿dónde están? Voy, 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 voy Estoy con 10% de vida Apuren Bien, así lo veo, y se leen Me mataron Me mataron ahora, sí No caen, no caen Le doy al mago, se ceden al pala Es Cícaro Capé, capé, capé del Sazer, cuidado, capé del Sazer, capé del Sazer, cuidado, capé del Brujo también Está con el Brujo, está con el Brujo Para que no ganan la No, no, devuélvete Le lanzo la bomba a uno y se va con... Le lanzo la trampa a uno y se van con todo Auxilio 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 Pura vida Cuidado, ven a matar adentro Ya están capeando Tres geals de aquí hay maos, eh Acá el Brujo Bien Pasen al mago, pasen al mago Que no capee, que no capee, guau Solo queda el mago Hacemos agua ahí nomás El mago si aguantamos Solo hay un mago de peso Pero mata Sí, pero se hacían más los geals Ahí se hacía, lo dejo atrás, lo dejo atrás Sal de la nube, yo Bien, 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 pasenme a un pala Se están saliendo, creo Sí, se están saliendo Ya, salgamos, salgamos Solo queda un pala Tengo que está solo... Luz Vela Cuidado, no dejan a Luz Vela No dejan a Luz Vela No dejan a Luz Vela, no dejan a Luz Vela A Luz Vela, que alguien va a ir a Luz Vela A Luz Vela, que alguien va a ir a Luz Vela Voy, voy Voy a Luz Vela Que estoy bien ahorita, no se preocupen Pula, quédate y que disorpas Me quedo en el medio Me quedo en... ¿Cómo se llama Drynei? Digo en Drynei Digo, Maos Eh... Chaka, quédate Chaka, quédate tú Ok Scalp, ahí bien, bien Estamos bien ahí Luz Vela, tú no ocupas el invisible Si lo tengo, pero no lo... Lo que quiero es que me ataquen No he matado a nadie todavía Ayuden... Ayuden, ayuden, ayuden Ayuden, ayuden Capida, capida la bandera, capida la bandera Ganamos Listo Jeje